Campeona del mundo del hockey sobre patines, viene de consagrarse con la selección de Argentina. Se tiene que ir a la facultad, se levantó y se vino a nuestro programa, Juli, bienvenida y gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenés una cara de sueño, quiero decirte? ¿Para qué decirte que no? Llevo tres días sin dormir. Claro, claro, porque jugaron la final el sábado, te quedaste a ver la final del domingo de los varones. Y me imagino que de ahí a Mendoza y de ahí a los festejos y a encontrarte con tus amigos, tu familia. Sí, 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 totalmente. Ayer llegamos tarde-noche y en el club nos hicieron un recibimiento muy lindo. ¿En talleres? Sí, en talleres. Nos quedamos hasta tarde con el equipo y bueno, después no había visto a mi familia. Nos quedamos hasta tarde hablando con mi familia de todo lo que había pasado, cómo habíamos pasado el fin de semana. Y bueno, acá estamos. Qué alegría, Juli, cuando ves estas imágenes que vamos a poner ahora en pantalla, ¿ya las viste cuántas veces? Si es que las viste. Sí, 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 sí. Por supuesto, la hemos visto, la hemos recordado, hemos hablado. Mirá lo que era ese estadio, ¿no? No, increíble. Un momento soñado. Ocho mil personas para dar una final femenina. No es muy común, no es normal, ¿no? Generalmente el masculino despertaba más expectativas, pero lo que ustedes consiguieron fue extraordinario. De hecho, ustedes no siempre jugaron en el Cantoni. No, nosotros la primer fase, por temas de organización, lo jugamos en el estadio UPCN y después, a partir de semifinal y final, estuvimos en el estadio Alto Cantoni. Claro. Pero sí, a nivel público es el partido histórico porque nunca habíamos logrado el hockey femenino en reunir tantas personas en ningún lugar del mundo. Lo bueno es que vos pudiste hacer algún que otro gol, ¿no? En el Mundial. Sí, sí, sí. Tuve la suerte de marcar. Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos gol hiciste? Catorce. Catorce. ¿Qué? Chicos, esto no puede estar bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Aparte, toda tu familia muy vinculada porque también tu hermana ha sido parte de la selección. Así que, imagino la alegría, ¿no? De todos ustedes. Sí, sí, sí. La verdad que, si te digo personalmente, es por lo que he trabajado toda mi vida. Y verlo, lograrlo de esta manera. ¿Cuántos torneos que han tenido que atravesar ustedes, no? Para llegar a esto. A nivel club, viajar, ¿cuántas cosas que han ido atravesando? Sí, sí, sí. Muchísimo. Y muchas tristezas también en el medio, pero por eso ahora se disfruta más. Claro, claro. Juli, yo te preguntaba ayer en la radio, ¿mejor que esté dentro del marco del roller skate world, no? Que ahora le ha dado como una vueltita de rosca a lo que antes era un mundial en solitario. Este, que quizá quedaba un poco perdido en el calendario deportivo, me parece a mí. Sí, sí, sí. Ahora, al ser las, se le dice las olimpiadas de patín, tiene otro gusto, es especial. ¿Cuándo empezaste a, qué fue primero, el patín o el hockey, en tu caso? ¿O fueron de la mano las dos cosas, inevitablemente? Yo hacía hockey sobre césped, siempre hice en maristas y mi familia era todo el hockey sobre patines, pero mi papá no estaba muy convencido de que nosotras hiciéramos hockey sobre patines porque en ese momento era un deporte muy agresivo. Claro. Ahora han cambiado algunas reglas, ¿no? Sí, no, 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 muchísimo. Antes era muy de contacto fuerte. Sí, y no estaba de acuerdo, entonces empezamos con hockey sobre césped y cuando íbamos a ver a mi hermano jugar hockey sobre patines, dijimos, no, nosotros queremos esto. Así que las tres, le dijimos, ¿no? Queremos jugar hockey sobre patines. ¿Y sabías patinar o tuviste que empezar el proceso de cero? No, empezamos, empezamos, sabíamos patinar en el parque, íbamos, pero en roller. Claro, que distinto. No en este patín. Y ahí empezamos. Este es el viejo patín, para que la gente lo entienda, ¿no? El de cuatro ruedas. Sí, sí, sí. ¿Frenos tiene adelante o atrás? Adelante. Adelante. Sí. Qué complicado, bueno, es que frenar para atrás es más difícil todavía. Pero el de cuatro ruedas siempre estuvo el freno adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre fue así. Es que en realidad es medio irónico. Nosotros con los frenos arrancamos y frenamos con las ruedas. Pará, 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 pará. ¿Me podés explicar de nuevo eso? Porque yo no entiendo, me estás dando vuelta a la matemática. Bueno, eso. Claro, los frenos adelante. Se apoyan, ah, claro. Lo utilizamos para hacer la arrancada, el impulso. Impulsa, claro. Y después frenamos con las ruedas. ¿Pero cómo frenas con las ruedas? De costado. Ah, te pones de costeleta. Sí. Qué complicado, Juli. La verdad que uno lo ve, yo lo veo en los partidos, pues me gusta verlo. Parece tan simple, ¿no? Pero es tan difícil porque tenés que coordinar cuántas cosas. El patinaje, por un lado, el stick, el palo, la bocha, que no es tampoco tan grande, y la velocidad que tiene el juego. Sí, sí, sí. Yo siempre lo dije, para mí es un deporte muy completo a nivel coordinación, donde tenés que tener todo bien trabajado. Juli, ¿te gustaría que se distancie un poquito el Mundial? Digo, que la fecha no sea tan seguida, como para extrañarlo un poquito más, porque hoy se juega cada dos años. Viste que en el fútbol lo propuso hace poco Infantino, y medio que le dijeron, no, pues va a perder un poco esa magia que genera quizás la demora. Esperarlo cuatro años, viste, te genera una expectativa grande. ¿Crees que deberían cambiar eso? No, pero sobre todo pensando en el deportista, porque, o en nosotras, por ejemplo, al ser mujeres, la carrera deportiva no nos dura tanto tiempo. Claro. Siempre y cuando queramos formar familia, y bueno, por lo menos si tenés que es cada dos años, podemos disfrutarlo un poco más. O si una lesión, que muchas veces pasa, te deja fuera un Mundial, no tener que esperar cuatro años que quizás ya no estés en el nivel, para poder tener la posibilidad. ¿Y qué hacemos, Juli, con el resto de las selecciones, que por ahí están bastante por debajo del nivel de las cuatro que suelen dominar el Mundial? ¿Cómo crees vos que se podría equiparar un poquito eso? Totalmente con trabajo. Es importante que... Con mayor competencia. Sí, en competencia, el trabajo que a nivel dirigencia, que hagan buenos campeonatos, que entreten, en participar en los otros campeonatos, como por ejemplo, sudamericano de clubes, selecciones. Para mí, con un buen trabajo a nivel club, siempre se puede lograr grandes cosas a nivel nacional. Recordemos que usted le ganó la final a España, que es una superpotencia en el hockey, no España, Portugal, son de las mejores ligas del mundo. Sí, sí, totalmente. Es más, venimos de hace dos años, dos Mundiales atrás, perdiendo la final contra España. Claro, claro. ¿Y le ganaron bien, 3 a 0? Sí, sí, sí. Resultado ideal. Porque uno lo ve y dice, no pasaron sobre el salto, después hay que estar adentro de la cancha, ustedes lo habrán vivido quizás de otra manera. Pero para nosotros, que somos simples espectadores, un 3 a 0 era como tranquilizado. Distinto nos pasó con los chicos. Sí, sí, sí. Lo de los chicos fue increíble, pero lo nuestro no. Fue 3 a 0, pero sufrimos. Ah, duro, claramente. Sí, sí, sí. Yo me quedo con el resultado final. Y el de los varones, ¿cómo lo viviste? ¿Porque ya ustedes están relajadas o también se ponen un poquitito nerviosas? No, estaba relajada, no te voy a decir que no. Claro, ustedes ya habían logrado el objetivo. Es más, yo apenas empiezo nuestro Mundial, estaba muy enferma y no pude asistir a ningún partido de la selección masculino por pensando en nosotras, en recuperarme, en estar mejor. Y bueno, en la final estaba tranquila, yo confiaba que el estadio, el público, nos iba a jugar a favor y no se les iba a escapar a los chicos. Y fue así, aunque tuvieron que sufrir muchísimo. Además de todo esto, ¿estudias? Sí, sí, sí. De hecho, me dijiste ayer, voy a ver si puedo mañana o mañana porque me tengo que ir a la facultad. ¿Te vas a la facultad de verdad ahora? Sí, tengo que ir a hablar porque justo la semana pasada terminó el cursado y hay parciales que no he rendido. ¿Y te tiene? Chicos, ¿qué facultad es? ¿Quién es tu profesor, profesora? Hacemos una campaña. Hagamos, claro, ya lo decimos. ¿Qué facultad es? Universidad Masa. Tenemos contactos con la Universidad Masa. ¿Qué, rectora o rector? No sé qué tienen ahí. El rector Daniel Miranda. Bueno, Daniel Miranda, por favor, le pedimos campeona del mundo. No es que no quiere rendir, ¿eh? ¿Qué facultad es? En kinesiología. En kinesiología. Listo, ya está. Hablamos con el decano de la facultad de kinesiología. Claro, no es que no quiere rendir, pero bueno, déjenla rendir. Te perdiste algunos parciales. Yo imagino que te van a tener una contemplación. Sí, me quedan rendir los últimos dos. La verdad que igual, en todos mis profesores, todos, no hay ninguno que no lo haya sido. Bueno, incluso allá, durante el mundial, estuve rindiendo. No, no, para, contame eso. ¿Cómo que durante el mundial estuviste rindiendo? Rendí el día martes, tenía que rendir dos, martes y jueves, parciales que eran materias promocionales. Así que tuvieron la... me dejaron rendir de forma virtual y bueno, tuve esa posibilidad. Pero me parece muy extraño. O sea, estás jugando un mundial y que te conectabas y te tomaban el examen. Sí. Chicas van, que voy a... rindo un parcial y vengo y me uno a ustedes. Claro, así fue. Es lo loco del deporte amateur, donde tenemos que tratar de poder hacer todo. Y también agradecerle al cuerpo técnico que tuve que estar ausente en charlas o pedir permiso para poder ir a rendir los exámenes. Aprobaste, me imagino los dos. Sí, sí, sí. Ah, menos mal, menos mal. Ejemplo, ¿eh? ¿Y qué te parece? Claro, interrumpir un mundial para ir a rendir, por suerte, por suerte no, porque habías estudiado. Acá no hay mucho factor suerte, hay que estudiar. Sí, en realidad lo más complicado fue que estuve muy enferma a la prueba del mundial. Claro. Muy, muy. Fueron cuatro o cinco días de fiebre, 39, 40, en cama y tratar de recuperarme porque fue lo que estuve entrenando durante tres años. Bueno, el último mundial fue en el 2019 por el tema de pandemia. Claro. Y decir, entrené tanto y ahora me vengo enfermando. Aparte, este mundial era el mundial. Sí. Porque San Juan, lo que genera en San Juan es impresionante. Mendoza está un escalón por debajo, no hay que negarlo, porque yo veía el Cantón y con 8 mil personas y no sé cuántos países en el mundo tienen esa concurrencia. No, ninguno, o sea, es que fue increíble cómo se vivió ahí. La gente, perdiendo, los otros equipos perdiendo, sacaban, filmaban, sacaban fotos de lo que era el estadio, cómo lo vivimos los argentinos, porque también somos muy apasionados. En cualquier deporte, lo que sea la pasión que le pone al argentino, no se vive en ningún lugar. Ah, parece grande. Juli, ¿te quedás por Mendoza? ¿Tenés proyecto de irte a jugar a Europa? Es complicado, no es simple, pero, digamos, suele estar en la agenda de ustedes muchas veces. Sí, sí, sí. Incluso tenía para irme, para empezar la temporada en agosto y no fui porque estoy terminando el último año de la facultad. Le has dado prioridad al estudio. Sí, sí, sí. No me queda nada, ahora estoy terminando, me quedan cuatro materias para terminar la carrera y, si Dios quiere, en enero estaré por allá. ¿A dónde te vas a ir? Al Vilazano, iría al mismo equipo donde está Luciana Agudo y mi hermana Valentina Fernández. ¿Y Valentina cómo anda, bien? Bien, ahora, se va ahora a España. ¿Se va ahora un ratito? Ahora. A lucir la medalla. Mostrarnos la medalla tan bonita de campeona del mundo, ¿no? ¿La copa quién se la deja? La Confederación Argentina de Patín. Bueno, ahí está la medalla. Hermosa medalla de campeona del mundo.